Tienes dos hijas bellas y Oriana, por cierto, que es actriz. Oriana es actriz, sí. Es cantante. Y además de eso, aunque ustedes no lo crean, también trabaja con muertos. ¿Le gustan los muertos? Mira, eso es un tema... Ella es una chica, a mí me encanta, porque ella es la que va a venir a la familia a romper todos los esquemas, los traumas, ¿viste? Que quedan cosas pendientes de generación en generación. Y para mí, que es un miedo que ella tiene a la muerte, ¿entiendes? Y eso ya lo traía también mi suegra. Ella, de repente, no sé, cuando era chiquita, me acuerdo que le caía el agua en la cara y ella así como que se ahogaba. Y a lo mejor algo le pasó, no sé qué. Y creo que ella necesita ese contacto con la muerte para perderla. No sé si le gusta... Interesante. Claro, no sé si le guste tanto el tema de... Todavía ella no ha estado con ningún muerto. Ya un médico le ofreció para facilitarle, porque todavía ella lo está estudiando casi todo por Zoom, porque ella vive en Roma, la maestra es, no sé si, de España. Y bueno, hace... Tienes una familia increíble. Queremos saber el secreto para tener un matrimonio tan bonito como el de ustedes. Y por supuesto, también, que rapidito me digas qué es lo próximo que va a hacer, Katherine. Ok, mira. Para tener un matrimonio que dure toda la vida, primero las dos personas tienen que ser buenas. Y tu marido tiene que ser muy bueno y tú también tienes que ser buena. Y por supuesto, el amor. El amor prevalecer sobre todo. Y yo digo, bueno, cuando uno se ama, es como que eso lo vas a recordar siempre. Más allá de que haya algún conflicto o algo, siempre hay que recordar cómo nos amamos. Y lo más fácil sería separarse cuando uno tiene un conflicto. Lo más difícil es volver a enamorarte todos los días, volver a elegirte todos los días. Eso es lo más complicado, entre comillas, porque hay amor. ¿Entiendes? Pero vale la pena. Vale la pena porque la verdad que yo estoy feliz de siempre seguir adelante con él. Qué bueno. Y te ves muy feliz. Y esperamos verte muy pronto otra vez. A lo mejor una novela. ¿Qué tal la secuencia de Abigail? ¿Vas a seguir a Abigail para que te diga eso como eres? Mucho éxito acá. Tienes un bacán de tenerte aquí. Y Dios te bendiga. Gracias a todas. La verdad, bellísimo estar acá. Mi casa porque acá se dio a Abigail. Que siga, que siga, qué linda. Nosotras felices de tenerte. Qué emoción lo que significas para todos nosotras. Yo siempre te veía en las novelas y ahora verte para adivinar. Gracias. 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 Gracias.